¿Podemos empezar? Ahora sí, presidente, aguante. ¿Qué queda? ¿A quién no van a homenajear? No vamos a homenajear a pesar de que se lo merece a Anne Mae Bullock a. Tina Turner ¡Qué pierna! 74 años. Nunca homenajearon a una mujer. ¿Y la de Abba qué fue? Sí, a Abba y también a Mamá San de Papas que se había comido... Abba es una mujer, fue porque cumplía años la mujer. Claro, a Mamá Cass creo que... Son cuatro. Homenajeamos por lo menos a Mamá Cass y a... El día que se comió el sándwich. Usted no vino. Y al día que se comió el sándwich... Se comió y se la tragantó. Sí, exactamente. Con resultados terribles. De pie, señores. No vamos a homenajear por respeto a Jimmy Hendrix, a Jimmy Marshall Hendrix. ¿Pero son cumpleaños o...? Cumpleaños. Cumpleaños hubiese cumplido 71 años, si no se hubiese quedado dormido boca arriba. Sí, qué pena. Sí, pero vamos a festejar la edición de un álbum fundamental en la historia del rock nacional. Algunos dicen que es el mejor álbum de la historia del rock nacional. No me digas. Exactamente. Y estamos hablando de Almendra, señores. Sí, señores. ¿Tema? Usted escuche, a ver si lo reconoce. Escucho. Bien. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Perdón, flaco, perdón, perdón, perdón. No, salió bien.